Atropina. De Atropa, nombre científico de la Belladona, y este del GR. Atropog, parca que cortaba el hilo de la vida del hombre. 1. F. Kim. Alcaloide venenoso que, cristalizado en agujas blancas y brillantes, se extrae de la Belladona y se emplea en medicina para dilatar las pupilas de los ojos y para otros usos terapéuticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.